Richard, ¿con qué seguimos? Seguimos con más premios, mejores cosas. Quería enfocar este balón. RTS, miren esto. También puede ser tuyo. Puede ser tuyo. Mientras más mensajes mandes, yo te lo regalo esta noche. Yo te lo doy. Témelo ahí. Ahora sí. Chica, como que las veo muy tranquila. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Ok, 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 damas y caballeros. Arriba, abajo, lento, lento. Arriba, abajo, lento, lento. Arriba, abajo, lento, lento. Ayo, mami, eso. Oiga, coche, coche. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer primero. Escúchame, amigos televidentes. Ustedes en casa. Y quisiera invitar también a la esposa. No se ponga, no se no. Porque usted también puede ganar y ayudar a su esposo. Yo voy a hacer que cada una de las chicas salga con una música. Y vamos a ver qué tal. Y usted me dice su favorita. No se olvide enviar sus mensajes. Arrancamos. Escuche. Van a estar arroba la fiesta del gol. Ahí usted. A ver, ayúdame, que me está cometiendo. RTS. La fiesta. Fiesta del gol. RTS. Fiesta del gol. Búscame un cartel para que la gente lo vea, ¿ya? No, no, no. Ok, estamos listos. Dale, suave. Dale, suave. Espera, espera. Súbele, súbele. Dale, suave, que me duele. Cada vez que la boca me muerde, dame el beso de más. Bésame como si el mundo se fuera a acabar. Dale, duro, que me duele. Pare, pare, pare. Dos cuarenta y siete años, me vuelve la ciudad. Ok, vamos. A la salida hablamos. Ok, arrancamos. De allá, Portugal. Define, define. Hasta allá, siga, siga. Y vamos con la siguiente. Viene el turno de Argentina. Y la cosa suena ra, 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 ra. Es como y tu papá. Perfecto. Esa fue Argentina. Y se viene la alemana. Tú me andas, me andas pa' tu casa. Y quiero en la cama, sin ti ya, sin ti ya. Ya, 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 ya. Voy a contarle mi secreto a tu almada. Mientras tanto hagamos vida llamada. Me manda a contarle. Señoras y señores. Se viene Corea. Estamos claro y ya. No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Estamos claro y ya. Estamos claro. Ok. Baja. Baja. Me estás desnucando. Escúchame, escúchame. Acá, acá. Más acá, más acá. Quiero verme. Quiero verme. Quiero hablar con el público. Yaño, más acá. Me va a volar el único pelo que tengo. Más allá. Más allá. Ahí. A ver, amigos televidentes. De usted depende. Usted decide. Francia, Colombia, Brasil, Rusia, España, México, Portugal, Argentina, Alemania y Corea. Llévatelo, me estás matando. Ok. Escúchame, producción. Producción. No me habla, producción. Esto es sencillo. Usted ya las vio. Le pasamos un reconto. Y usted ya sabe, tiene que es arroba fiesta del gol. Fiesta del gol.